Bienvenidos al Hospital Universitario de Belviche y bienvenidos al área de enfermedades del corazón y concretamente al servicio de cardiología del cual soy el director. Vamos a abordar con vosotros un viaje muy interesante a través del proceso que el paciente con insuficiencia cardíaca experimenta a lo largo de su enfermedad. Hablaremos por lo tanto de ese proceso de atención que va desde una atención altamente especializada, diagnóstico de miocardiopatías, atención de agudos, asistencia circulatoria, pasando por una visión más comunitaria también de acompañamiento final de vida y aspectos relacionados con la intervención enfermera y con la investigación de estos enfermos. A lo largo de estas próximas imágenes tendréis una información muy detallada de las áreas de cardiología, de las áreas de intervencionismo y de todo lo que los cardiólogos conjuntamente con nuestros compañeros de medicina interna y atención primaria y enfermería podemos aportar a estos enfermos. Espero que sea interesante para vosotros y que os ayude también a avanzar. Insuficiencia cardíaca en urgencias es sinónimo de estabilización clínica. En cierto sentido, es el momento en el transcurso del patient journey en el que el paciente está todavía virgen en términos de orientación diagnóstica y tratamiento de la fase aguda. También es el momento de la definición sindrómica, insuficiencia cardíaca crónica reagurizada, insuficiencia cardíaca hipertensiva, insuficiencia cardíaca hipotensiva o bajo gasto. Uno de los elementos fundamentales que juegan en urgencias y que muchas veces puede ser un factor limitante es el tiempo. A veces, con herramientas diagnósticas globalmente más reducidas, es necesario tomar en poco tiempo importantes decisiones clínicas, orientaciones diagnósticas y decisiones en términos de manejo terapéutico que pueden tener importantes repercusiones en la evolución posterior del paciente. En el entorno propio del servicio de urgencias, a veces, el diagnóstico específico puede pasar en segundo plano con respecto a la necesidad de la estabilización de las funciones vitales. El manejo de la insuficiencia cardíaca en urgencias es sobre todo manejo de la insuficiencia cardíaca aguda en sus dos vertientes de soporte respiratorio y hemodinámico. Desde el punto de vista respiratorio, el fracaso respiratorio es lo que supone el riesgo de muerte más elevado en la fase aguda. Y en este sentido, las urgencias es el lugar donde con mucha frecuencia es necesario aplicar medidas terapéuticas de segundo nivel, como la ventilación mecánica no invasiva. Desde el punto de vista hemodinámico, en urgencias no suelen ponerse en marcha recursos avanzados de soporte circulatorio, y se trata sobre todo de una estabilización farmacológica. Un papel fundamental en la monitorización y en el manejo hemodinámico es jugado por la ecocardiografía. Debido a que no es posible la mayoría de las veces una monitorización invasiva, un assessment ecocardiográfico de cara a definir cuáles son los parámetros hemodinámicos más implicados en la inestabilidad del paciente es de la máxima relevancia y es una de las herramientas de muy amplia utilización. El manejo de la insuficiencia cardíaca en urgencias tiene que tener en cuenta también el factor tiempo, ya que un retraso en la orientación diagnóstica o un retraso en la implementación de las medidas terapéuticas específicas para ese caso suponen una repercusión significativa en el manejo avanzado que se lleva al cabo en la unidad de cardiología o de insuficiencia cardíaca. Bueno, esta es la unidad de cuidados intensivos cardiológicos, es la fase inicial en muchas ocasiones del ingreso en pacientes críticos con insuficiencia cardíaca y shock cardiogénico y es donde hay que invertir la mayor parte de los recursos tanto a nivel personal como material para el tratamiento de estos pacientes. Son pacientes que muchas veces están en una situación muy grave que requieren soporte respiratorio, soporte circulatorio, muchas veces también fracaso renal y técnicas de depuración extrarenal y por lo tanto requieren un manejo intensivo y una dotación de personal también considerable. En este hospital tenemos en esta unidad hay diez camas habilitadas para el manejo del paciente crítico cardiovascular y se hacen cargo de esta unidad cuatro equipos de cardiólogos intensivistas y hay dotación de enfermería también suficiente de una enfermera para cada dos pacientes. El manejo como digo de estos pacientes es complejo, requieren fármacos potentes intravenosos tanto inotrópicos como fármacos antitrombóticos en pacientes con infarto y sobre todo para el manejo de las complicaciones infecciosas y hemorrágicas y eso genera estancias hospitalarias muy prolongadas y también múltiples complicaciones y cuando conseguimos estabilizarlo, que es lo que buscamos, pero por desgracia solo ocurre un porcentaje alrededor de 40-50% de los pacientes, pues pasan a la unidad de cuidados intermedios donde ya los intervalos de manejo y de tratamiento se pueden ir espaciando, los pacientes se van estabilizando, se pueden movilizar y por lo tanto la dotación tanto de personal como de materiales es progresivamente menor. En la planta de cardiología viene el paciente después del evento agudo de insuficiencia cardíaca que se ha tratado bien en urgencias, bien en la unidad coronaria y aquí lo que hacemos es proseguir con la estabilización del paciente, la introducción de los fármacos neurohormonales que van a permitir aumentar la supervivencia y reducir las re-hospitalizaciones de estos pacientes y hacemos una titulación progresiva de estos fármacos. Tratamos las complicaciones que puede haber habido después del ingreso en la unidad coronaria, sobre todo en pacientes que han necesitado soporte mecánico circulatorio tanto de corta como de larga duración y también hacemos el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada ambulatorios que ingresamos tanto para estudio pretrasplante como para estudio preasistencia ventricular izquierda de larga duración. Al mismo tiempo que también manejamos las complicaciones derivadas del trasplante cardíaco a corto y a largo plazo. Asimismo en la planta también tenemos un cubículo donde hacemos una atención ambulatorio a los pacientes con dispositivos de asistencia ventricular de larga duración y hacemos un manejo tanto de los fármacos, les miramos la presión arterial, también hacemos ecocardio si se precisa y ajustamos los parámetros de la asistencia circulatoria mecánica así como del tratamiento médico de estos pacientes. Las enfermeras de insuficiencia cardíaca avanzada tratamos con pacientes que por su patología precisan un seguimiento activo. Nuestro papel es sobre todo de soporte al paciente para empoderarle en su patología. Nuestra acción educativa se desarrolla tanto en hospitalización como en consultas externas en las que explicamos los síntomas y signos de descompensación, hablamos de medidas higiénico-dietéticas a seguir o repasamos tratamiento farmacológico. Cuando por la situación patológica del paciente este es candidato a medidas avanzadas como bien el trasplante cardíaco o el implante de asistencias cardíacas de larga duración, nuestro papel, aparte de ser educativo, también es de soporte tanto a la familia como al paciente. Los pacientes con asistencias ventriculares de larga duración precisan un seguimiento estrecho. Se hacen visitas conjuntas con el cardiólogo en las que se repasa la estabilidad del paciente y el correcto funcionamiento de la asistencia y se repasa el autocuidado y hábitos higiénico-dietéticos. En estos casos nuestro papel es importante en el control de la salida del drive-line y su cura. También hacemos la formación del cuidador principal que hará el cuidado en casa. En los pacientes candidatos a trasplante cardíaco se procura que lleguen a las mejores condiciones físicas y psicológicas para afrontar el trasplante. Más adelante, tras el trasplante, se incide tanto en la hospitalización como en consultas ambulatorias en la educación del paciente y su familia para una correcta evolución. Un porcentaje no despreciable de pacientes con insuficiencia cardíaca padecen de cardiopatías familiares, es decir, condiciones genéticas heredables que afectan al miocardio. Estos pacientes requieren de un seguimiento específico en la consulta en el que no solo se aborde al individuo en concreto sino también a todas las familias para poder realizar un correcto estudio y establecer la etiología fundamental de su miocardiopatía. Las miocardiopatías más frecuentes son la miocardiopatía hipertrófica, en primer caso, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía ritmogénica, la no compactada y la restrictiva. En estos casos dentro de la miocardiopatía restrictiva también existe un pool de pacientes que lo que padecen es una amiloidosis familiar que son seguidos en la unidad de amiloidosis familiar. Son aproximadamente unos 100 pacientes los que seguimos en la consulta específica de amiloidosis familiar. Para ello nos valemos de varias pruebas complementarias en las que son necesarios la participación de todos nuestros compañeros del servicio. Entre ellas destacan la ecografía, la resonancia magnética, la biopsia endomeocárdica, el cateterismo y en muchos casos también de la genética que es uno de los elementos fundamentales de la consulta. A través de la genética, como os decía, podemos llegar a establecer un diagnóstico teológico de la miocardiopatía y establecer cuál es el diagnóstico, no solo eso, sino cuál es el tratamiento específico que precisa en algunos casos estas miocardiopatías. Además podemos incluso establecer el pronóstico ya no solo del individuo en concreto, el caso índice que llamamos, sino también de los familiares. Saber qué pacientes van a requerir seguimiento y qué pacientes no van a requerir seguimiento porque no comparten el mismo estado genético que el caso índice, es decir, el primer caso diagnosticado. Normalmente los pacientes son derivados de compañeros de otras consultas y del resto del área hospitalaria, incluso en algunos casos de otros lugares de la región de Cataluña y son valorados en la consulta inicialmente de forma virtual y posteriormente en la misma consulta in situ. De esta forma podemos haber realizado alguna de las pruebas complementarias que nos van a ayudar a establecer este diagnóstico. Para el seguimiento realizamos un seguimiento conjunto con el especialista que lo deriva, que conoce muy bien el caso de los últimos años y nosotros mismos que aportamos nuestro valor añadido. Luego este seguimiento en muchos casos va a ser multidisciplinar porque muchas de estas miocardiopatías son enfermedades raras, son enfermedades que ocasionan afectación cardíaca dentro de un espectro multisistémico y nos vamos a tener que valer del resto de especialistas del hospital para poder realizar un seguimiento conjunto. Así que aproximadamente en la consulta venimos valorando unos 600 pacientes aproximadamente en los últimos años en los que en muchos casos se ha podido establecer, como os decía, no solo la causa sino variar en muchos casos cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes. El trasplante cardíaco sigue siendo a día de hoy una de las mejores opciones terapéuticas en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Un programa de trasplante cardíaco requiere un equipo multidisciplinar amplio y experto en el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y también en pacientes con chocardiogénico. Actualmente los programas de trasplante cardíaco tienen que tener profesionales expertos en el implante también de asistencias venticulares mecánicas de corta y larga duración. Los pacientes candidatos a trasplante cardíaco han de ser evaluados por cadiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca avanzada que decidirán la inclusión en lista de espera tras la realización de diferentes pruebas no invasivas e invasivas para descartar potenciales contraindicaciones para este procedimiento. Entre las pruebas no invasivas más importantes está el análisis del consumo de oxígeno junto con técnicas de imagen como escáneres o resonancia magnética nuclear. Entre las pruebas invasivas está la evaluación de la presión arterial pulmonar y de su reversibilidad en casos de hipertensión lateral pulmonar mediante el implante de un catéter de Swangerts. El hospital de Belviche cuenta además con una coordinación de trasplantes muy potente para la obtención de dorantes de órganos siendo una de las más activas de nuestro país. Tras la intervención quirúrgica del trasplante cardíaco ya sea electivo o urgente realizado por un grupo de cirujanos cardíacos expertos en trasplante cardíaco e implantes de asistencias venticulares mecánicas los pacientes son trasladados a la unidad de cuidados intensivos y a la unidad de cuidados intensivos cardiológicos. En el seguimiento posterior de los pacientes con trasplante cardíaco es importante controlar la inmunosupresión, hacer biopsias de control para detentar la presencia de rechazo cardíaco, realizar profilaxis de las potenciales infecciones y valorar los riesgos asociados a la inmunosupresión crónica. En el seguimiento crónico de los pacientes trasplantados es importante tener un equipo basado en el cardiólogo y en la enfermera especialistas en trasplante cardíaco. El Hospital Universitario de Belviche tiene un programa de trasplante cardíaco con más de 30 años de experiencia y uno de los más activos de nuestro país. Llevamos realizados más de 500 trasplantes cardíacos e implantadas más de 500 asistencias venticulares mecánicas de corta y larga duración con excelentes datos de supervivencia. Tenemos además la calificación de seco excelente de la Sociedad Española de Cardiología por nuestra actividad y calidad asistencial. Hay y habrá muchos avances en la insuficiencia cardíaca y nuestro programa de trasplante cardíaco y asistencia ventricular mecánica del Hospital Universitario de Belviche estará en la primera línea de los mismos. El hospital de día en insuficiencia cardíaca es un elemento clave en los programas de insuficiencia cardíaca ya que es el elemento que nos permite o la estructura que nos permite prevenir la hospitalización del paciente con insuficiencia cardíaca. El equipo de insuficiencia cardíaca que trabaja en hospital de día es un equipo multidisciplinar formado por cardiólogos, internistas y enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que hacemos en un hospital de día de insuficiencia cardíaca? En primer lugar realizamos una optimización y una titulación del tratamiento neurohormonal de los pacientes con insuficiencia cardíaca. En segundo lugar indicamos terapias que son beneficiosas para este tipo de pacientes como es el hierro intravenoso o el tratamiento con neotropo intermitente como podría ser el levosimendan. Y como último punto también muy importante lo que hacemos es una evaluación y un tratamiento del paciente con una descompensación de una insuficiencia cardíaca aguda. Lo que estáis viendo ahora es el hospital de día polivalente del hospital de Beiviche. Dentro de esta estructura polivalente tenemos unos espacios reservados para insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que necesitamos para poder tener un hospital de insuficiencia cardíaca? Necesitamos camas para poder administrar tratamientos largos como sería el levosimendan intermitente, perfusiones de furosemida. Necesitamos también butacas para administrar los tratamientos cortos, por ejemplo tratamiento diurético o tratamientos con hierro que son tratamientos cortos y que permiten que el paciente venga y se vaya en un espacio corto de tiempo. También necesitamos una consulta médica para poder evaluar este paciente y explorarlo en una camilla. Ya para finalizar lo que serían mis consejos de cara a tener un buen hospital de día en un programa que se considere de éxito de insuficiencia cardíaca lo que recomiendo es que tengamos desde desde la unidad se ofrezca una máxima accesibilidad al paciente para que pueda venir al hospital de día en cuanto tenga una descompensación y que tengamos la flexibilidad para poder tratar al paciente de forma inmediata. El mismo día que consulta al paciente deberíamos poder administrarle el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Normalmente los pacientes nos llaman por teléfono y así es como detectamos la descompensación de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Realizamos visitas agudas de lunes a viernes aquí en el hospital de día y en ese momento se decide qué tratamiento es el más adecuado para los pacientes. Podríamos diferenciarlos en dos tipos de tratamientos, los que realizamos a pacientes que están descompensados por insuficiencia cardíaca evitando así la rehospitalización que serían los pacientes con administración de furosemida endovenosa en tres bolus de 40 miligramos cada uno. Cada media hora administramos un bolus. Esto sería un tratamiento corto y también podemos realizar tratamiento más largo con bomba de furosemida que son unas seis horas de tratamiento. Algunos pacientes seleccionamos realizamos también tratamiento con suero salino hipertónico y últimamente utilizamos mucho las bombas subcutáneas de administración de furosemida por esta vía que duran tres días. Cada tres días se pueden rellenar. Esto nos facilita que pacientes que tengan movilidad reducida tengan que venir cada día al hospital para administrar el tratamiento. También realizamos tratamiento a pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen déficit de hierro administrando hierro endovenoso. Aquí en el hospital de día el tratamiento es de una hora y media más o menos de duración. Y en pacientes en situación de insuficiencia cardíaca avanzada también realizamos tratamiento inotrómico intermitente con levosimendal que también es un tratamiento de larga duración de unas seis horas aquí en el hospital de día. La verdad es que tenemos una situación privilegiada que tenemos esta relación interrelación entre primaria y especializada en el hospital con los pacientes de insuficiencia cardíaca. Nos reunimos cada miércoles, somos un equipo multidisciplinar que todos vamos a la una, todos vemos las cosas del mismo color, que esto es lo importante. Somos tanto trabajadores sociales como enfermería y como médicos, hablando de los pacientes que se han detectado en el servicio de urgencias, tanto urgencias como en el hospital. Allí pues se pasa el enfermo, se hace la transición entre hospital y primaria y bueno se acuerda un plan individualizado de aquel paciente terapéutico a seguir desde atención primaria. Normalmente hay tres derivaciones, una son insuficiencias cardíacas que por su alta complicidad y a lo mejor de debut se quedan en la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital y se hace un seguimiento durante tres o seis meses para poder asegurar pues el alta con más garantía. Si las cosas son ya tienen un antecedente previo entonces se deriva a atención primaria, a su equipo de referencia y en caso de que los pacientes tengan insuficiencia cardíaca pero tengan cierta complejidad se pasa en el equipo de cronicidad. La unidad de cardio-oncología se encuentra en el Instituto Catalán de Oncología, justo enfrente del Hospital Universitario de Belviche. El objetivo de la unidad es el diagnóstico precoz y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares de los pacientes con cáncer, prestando especial interés, especial atención a la cardiotoxicidad por los tratamientos antitumorales. La insuficiencia cardíaca es uno de los principales efectos secundarios de estos tratamientos y además suele conllevar la interrupción del tratamiento oncológico y por tanto empeora también por esta parte el pronóstico de los pacientes cardio-oncológicos. En la unidad de cardio-oncología realizamos un diagnóstico precoz de la cardiotoxicidad basado en biomarcadores como pueden ser la troponina o el NTAPRO-BNP y en técnicas de imagen como la ecocardiografía. Esto nos permite iniciar el tratamiento cardioprotector con IECAS o beta bloqueantes lo antes posible. De esta manera evitamos tanto la progresión de la disfunción ventricular como la interrupción de los tratamientos oncológicos. Para ello, tres cardiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca y un cardiólogo especialista en imagen cardíaca trabajan de manera conjunta con los servicios de oncología médica, oncología radioterapia y hematología clínica. Aquellos pacientes con cáncer que tengan un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca o que presenten un riesgo elevado de desarrollar cardiotoxicidad son valorados por cardio-oncología antes de iniciar el tratamiento oncológico. Para ello, contamos con un ecógrafo en la misma consulta que nos permite hacer una valoración rápida e integral para ajustar el tratamiento médico, decidir el seguimiento de estos pacientes y en caso de presentar disfunción ventricular o signos congestivos, continuaremos el seguimiento en la unidad de insuficiencia cardíaca del hospital de Belviche. Para terminar, realizamos las interconsultas de cardiología de los pacientes ingresados en el hospital oncológico, muchas de ellas por insuficiencia cardíaca. Si el paciente se encuentra clínicamente estable, muchas veces podemos hacer esta valoración en la misma consulta de cardio-oncología y si esto no es así, disponemos de una máquina de ecocardioscopia para poder hacer una valoración a pie de cama. Todo ello tiene como objetivo dar la mejor atención a la insuficiencia cardíaca y dar el mejor cuidado cardiovascular a los pacientes con cáncer. Bien, habéis visto a lo largo de las imágenes que habéis visto y de lo que os hemos explicado, como realmente hacemos un abordaje multidisciplinar de muchas dimensiones a la hora del procedimiento que implica el diagnóstico adecuado en la insuficiencia cardíaca, pero también su abordaje. Habéis visto intervenciones por parte de equipos muy dedicados a la insuficiencia cardíaca avanzada, con mucha experiencia en la fase aguda del paciente, soporte circulatorio, la entrada en juego de los equipos intervencionistas de cirugía cardíaca. Y habéis visto también como las enfermeras están trabajando en la educación del paciente, en empoderamiento, en la coordinación del paciente con primaria, y como desde primaria trabajamos también para esa optimización telebiótica y educación del enfermo. Por tanto, es un elemento de atención multidisciplinar que es lo que garantiza que cubramos realmente al paciente en sus 360 grados. Y que de alguna manera nos ofrece la seguridad de que no olvidaremos ningún factor descuidado a la hora de conseguir el éxito, que es alargar la vida del paciente y hacerlo con buena calidad de vida y evitando reingresos. Esa misma concepción multidisciplinar la aplicamos a otros entornos. Toda esta visión transversal del paciente ofrece oportunidades magníficas para aspectos como la investigación. Y de hecho, en nuestro entorno, en nuestro centro, somos un grupo de gente muy dedicado a ver una dimensión innovadora, investigadora de todos los procesos asistenciales. De hecho, tenemos alrededor de la investigación un grupo de investigación, el BioHeart, que es el grupo de investigación de nuestra institución de investigación, que es el Instituto de Investigación de Bellviche y de Bell, donde allí desarrollamos auténtica investigación traslacional. Vamos desde la investigación más preclínica, básica, con cultivos celulares, lo que se diría es una investigación a nivel de biología molecular, para trasladar esa investigación hacia respuestas específicas, prácticas, en el manejo de los pacientes. En ese espectro de investigación entran todos los elementos multidisciplinarios también, desde la enfermería, desde la medicina de familia, la cardiología y la cirugía cardíaca. Son elementos de investigación que nos ayudan a que nuestra atención, al final orientada a producir nuevo conocimiento, nuevas ideas sobre la terapéutica, aplicar en la insuficiencia cardíaca, evaluar y participar y generar ensayos clínicos para demostrar su beneficio, que no tienen este respaldo por parte institucional, para que el paciente con insuficiencia cardíaca, por lo tanto, tenga también un futuro mejor en cuanto a su abordaje. Y ya, sin más dilaciones, agradeceros mucho vuestra atención y hacer hincapié en la importancia de una concepción transversal e integral de la atención al paciente, desde la fase del diagnóstico, pasando por la investigación y, como no, abordando todas las necesidades psicosociales del mismo. Muchas gracias. Gracias.